Lo primero que Jesucristo hacía con la gente, le sacaba a los demonios. Y luego... Entonces, lo primero que una iglesia tiene que hacer con una gente cuando se convierte... Sacale a los demonios. Señora, no es darle doctrina. Perdónenme, por favor. Discúlpenme. Discúlpenme. No es darle doctrina. Ay, Dios mío, lo dijo. Es sacarle a los demonios. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Que bueno, que bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Hoy, señores, tenemos la segunda parte de un testimonio que habíamos empezado increíble de un pastor, de un amigo. Ya usted lo conoce porque yo sé que muchos de ustedes se familiarizaron con lo que él expuso la primera vez que vino. Pastor, yo le quiero dar la bienvenida y bendiciones. Aquí estamos nuevamente. Muchas gracias. Sí, habíamos hablado en la etapa anterior, en la primera parte, que usted venía de una familia. Su abuela había sido, ¿cómo le llaman? Bruja madre o algo por el estilo. O bruja de brujas. Y usted salió de ahí, que fue muy impactante lo que vivió luego, y llegó a las manos del apóstol Rolando Metivier, que es donde empezó su proceso de formación en el contexto de la liberación. Nosotros queremos... Después de 20 años en el Evangelio. Wow. El apóstol Rolando y yo nos conocemos de casi 30 años. Ok, perfecto. Y formábamos parte del mismo concilio. Ok. Y él por una iglesia y yo por otra, el mismo concilio. Ok. Entonces, éramos ministros. Él dirigía el departamento en el campamento. Yo dirigía Evangelismo. Perfecto. A nivel de la nación. Ok. Y sucedió que él se estaba preparando sin yoga. Si nosotros damos cuenta. Ok, en silencio. Lo estaban preparando. Wow. Y no cualquier persona. Uff. Vinieron de África. Uff. Aquí por eso, el tipo de guerra que el apóstol Rolando ministra. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí, es muy... Yo soy consciente de eso. Es otra cosa. Realmente. Pocas personas he visto con ese nivel de... Esa capacidad espiritual. Es otra cosa. Y también la capacidad de poder transmitir y comunicarlo, formar a personas en la misma área. Es otra cosa. Y entonces, cuando él comenzó... Eso está fuerte. Que yo vi. Yo dije, no. Esto era. Los resultados. ¿Cómo entonces fue su entrenamiento? ¿Cómo fue? Mira, nosotros comenzamos... Él comenzó una escuela de guerra. Ok. Con un grupo. Ya yo me había sometido a un proceso de liberación antes. Wow. Antes. Y fue muy fuerte para mí. Es el proceso de liberación de 15 días en un lugar. Uy. Sin salir del lugar. Wow. Intenso. Muy, muy intenso. Día y noche. Uff. Día y noche. Tremendo. Eso fue un proceso que llevó a cabo el Concilio. El Concilio estaba buscando conocer un poco de lo que era la liberación. La liberación y la sanidad interior. Perfecto. Y trajo personas de Estados Unidos acá. Que duraron 15 días. Encerrados. Encerrados. Como ustedes. Wow. Un proceso. Y yo estuve ahí. Dios. Y eso me marcó a mí de manera muy profunda. Dios. Todo lo que Dios hizo a mí. Pero el apóstol Rolando cuando comenzó a enseñar guerra espiritual. Enseñarnos a ver. Enseñarnos a ver. Enseñarnos. El problema más grande que yo tenía era que la mente mía estaba ya en el pasado. Ok. Y mi cuerpo estaba en el presente. Ups. Eso le pasa a mucha gente. Espérate. Y ahora. El proceso de formación de la guerra espiritual. Lo que está haciendo es. Mandando a mi cuerpo al pasado a buscar la mente. Que la dejó allá. Para traerla al presente. Para que se pusiera en contexto. Uf. Muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces eso producía un estado de que yo estaba en la clase. Y en la clase lo entendía todo a perfección. Pero cuando salía todo se me olvidaba. Pero eso le pasa a mucha gente, Pastor. Sí. Que están en los mensajes. Están en la iglesia. Y desde que salen por la puerta más nunca. Claro. ¿Se acuerdan? Claro. Claro. Just me. Lo que sucede es que el nivel de oscuridad. Es muy fuerte. Que hay en la mente del ser humano. Es tan fuerte. Que cuando un rayo de luz entra. Ese rayo de luz tiende a querer perderse. Ok. En el medio de esa densa oscuridad. Oh my God. Dios. Dios. Repita eso. Eso es lo que pasa. Uf. Repita eso. Que Dios mío. ¿Qué ha dicho este hombre? El nivel de oscuridad. En la mente de la gente. Es tan grande. Dios. Que un rayo de luz cuando viene. Que penetra en la oscuridad. Ese rayo de luz termina prácticamente viéndose imperceptible. Dios mío. Por la densa oscuridad que hay en la mente de la persona. Y entonces. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que según la luz va entrando. Esto va produciendo un problema. En la mente. Ok. Porque ahora. Toda esta oscuridad va a pelear. Contra esta pequeña luz que está alumbrando. Dios de gloria. Entonces esa luz tiene que ir intensificándose. Para ir irradiando. Ir aumentando. Y la oscuridad desapareciendo. Entonces. Eso se traduce. Eso se traduce. Que todo lo que hay dentro de ti. Entre en un estado de. De retropección. Wow. Introspectivamente. Ok. Y entonces. ¿Qué pasa? Que tú. Tú sientes como que a ti te están moliendo. Como que te están matando. Como que te están acabando la vida. Como que te están desbaratando. Triturando. Taladrando. En donde hay momentos que tú le dices a Dios. Pero ven llévame. Ven llévame. Acaba con esto. Sí. Acaba con esto. Realmente. Porque es algo tan fuerte. Dios mío. Tan fuerte. Bueno. Eso es como tú agarrar un taladro. Y comenzar a taladrar una pared. A la fuerza. Tú ves. El taladro va. Sí. Va penetrando. Pero. La pared está bien dura. Pero el constante. Comienza entonces poco a poco a ir. Ahí cediendo. Exacto. La pared ahí flojando. Flojando hasta que comienzan a caerse los pedazos. Y se abre el hueco. Y se abre el hueco. Eso hace. Eso hizo ese proceso. De guerra espiritual. En la cual yo estaba estudiando. Wow. Te digo que. Yo salí emocionado. De ahí. Emocionado. Y entonces. Cuando. Yo quería. Comenzar a recordar. Nada. Tomaba la. Tomaba la mascota. Para. Y entonces. Era. Maltillándome. Con lo que ya había escrito. Para conectarme. Nuevamente. Con la unción. Y con la revelación. Exacto. Que fue dada. Dios. Y eso era una. Una guerra. Y yo lo oraba a Dios de manera constante. Ayudaba. Digo. Es que yo necesito entender esto. Porque yo no entiendo. Dios. Lo necesito entender. Ahí entendí yo. Después de. Haber pasado este proceso. Supongo que tanta gente. Comienza. Los procesos de guerra espiritual. Ministro. O. Hombre que. Personas que no son ministras. Pero que son personas maduras. Personas ya de cierta. Qué sé yo. Y lo sueltan. Ok. Es porque. Número uno. Ellos creyéndose. Tener ciertos niveles de luz. Por un lado. Y entonces. Verse. Expuesto. A que sus grandes niveles de ignorancia. Sean revelados. Entonces entra el factor. Orgullo. Ok. Sí. Y le impide. Y el orgullo le dice. No te quebrante. No te doblegues. No te doblegues. Dios. Suelta eso. Porque si te queda. Te desarman. Y si te desarman. Te quedas sin argumento. Y si te quedas sin argumento. Entonces tienes que aprender de nuevo. Que es el proceso más difícil. Y entre aprender de nuevo. Entre el desarme. Y aprender de nuevo. Entonces tú entiendes que este va a ir el tiempo. Sí. Y por eso mucha gente no ha transicionado. Eso es cierto. Óyeme. Por eso mucha gente no ha transicionado. Y prefiere estar en la superficie. Donde todo el mundo lo ve. Donde todo el mundo lo ve. Pero. Y están viendo una pantalla. Haciendo teatro. Pantomima. 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 Pero. Ignoran. La oportunidad. Que Dios le trae. Para Dios conectarlo a la esencia. Y llevarlo a ser un ministro real. Dios. Cuando digo un ministro. No me refiero a un pastor. Un ministro. Un ministro. Real. En donde pueda cumplir ministerialmente. Con lo que cumplió Jesucristo. Por ejemplo. ¿A qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a sanar. Sí. A curar. ¿Cómo tú me dices que tú eres un ministro. Y tú no tienes sanidad? Pues bien. No, no, no. Dime, dime, dime. ¿Cómo tú me dices que tú eres un ministro. De Dios. Y tú no tienes sanidad. O sea. No se manifiesta la sanidad. Bueno. Jesucristo vino a liberar. Sí, es cierto. Entonces, como tú me dices que tú eres un ministro. De Jesucristo. Y no hay liberación. No hay liberación. Jesucristo vino a restaurar. Como tú me dices que tú eres un ministro. No restaurar. De Jesucristo. Y no tienes restauración. Oh, oh. Entonces, estas cosas fueron las que me hicieron a mí. Después, después de 20 años corriendo, campañas por todos lados, congresos, actividades, actividades, aquello. Si algo tuvieron los concilios fue que nos hicieron activitas de primera línea. No sé, sin activismo no hay. Oye, de primera línea. No hay vida sin activismo. Oye, de primera línea. Y que eso no se puede perder. Eso no se puede perder. Pero yo diría, hay que pararse. Claro. Hay que pararse en el tiempo. Tremendo. Me paré. Me escondí. Me perdí para mucho. Me perdí para mucho. Gracias a Dios haberme perdido. Que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Lo mejor que me pudo haber pasado. Ahora. Nos estamos levantando. Sin hacer bulla. Ok. Porque en el activismo lo que más se llamó era bulla. Lo que más se llamó era bulla. Mucho llamar la atención. Ahora. La voz que corre. No es la tuya. La voz que corre. Es lo que Dios hace. En la vida de alguien. A través de ti. Amén. Y no hay nada más efectivo. Exacto. Y que llegue más hondo y más lejos. Que otros hablen por ti. Y no que seas tú que tengas que estar hablando. Exactamente. Entonces esto lo provoca la guerra. Espiritual. Dios mío. Entonces usted en ese proceso de preparación. Es entonces donde empieza a pulir el llamado como ministro de liberación. Yo duré. Oye. Yo duré. Yo tengo 10 años estudiando guerra. 10. 12. 12 años estudiando guerra. Yo no he terminado. Ok. Estudiando guerra espiritual. Guerra espiritual. 12 años. 12 años. Vladimir. 12 años. My God. My God. 12 años. No me he parado. Pues tú haces una licenciatura y son 4 años. Son 4 años. Te llevas 2 licenciaturas y media. De teología. Ajá. Oye bien. 2 carreras y media. Tienes ahí en 12 años. Pero 12 años que en el proceso de preparación tienen que ir la evidencia obligado. Porque si no hay evidencia y si no hay evidencia. Entonces no se está viendo el resultado de lo que está estudiando. Eso es cierto. Entonces. Y no he terminado. No he terminado. Increíble. Entonces. Esto. Cuando yo llevaba ya 2 años. Estudiando guerra. Comencé a levantar la primera iglesia. Ok. Perfecto. Uf. Pero oye bien. Yo dormía. Más en el suelo. Que en mi cama. Ok. Buscando a Dios. Mi segunda casa. Entre el monte y mi casa. Yo no sé cuál. Cuál tenía el primer lugar. Cuál tenía el primer lugar. Claro. ¿Por qué? Cuando tú comienzas a entrar en lo que es la guerra espiritual. Todo el mundo te deja solo. Sí. Porque nadie te entiende. Tus amigos te dejan solo. Mucho cierto. La gente que tú más quieres te dejan solo. Si tú tienes familia cristiana. Hasta luego te dejan solo. Sí. Te tienen como un loco. El ministerio te dejan solo. Tú quedas en un vacío. En donde solamente. Tú nada más cuenta. Con Dios. Con Dios. Y con quien está contigo. Ayudándote. A transicionar. Señor escuchen esto. Porque te está formando. Dios mío. Oye. Entonces. Después de yo tener dos años. Cogiendo clases. Y viviendo más en el monte. Que en mi casa. Pero. Siendo procesado. En el aspecto. De que. Si en mi casa se comía. Era porque un cuervo. Dios lo mandaba. Ok. Ok. Porque esto no es. Esto no es teoría. Práctica. Que Dios. Esto no es teoría. Que tú vas a aprender. La teoría viene en producto. Del mismo proceso. Del mismo proceso. Muy fuerte. Y ahí tú te vas dando cuenta. De tantas cosas. Porque. El hambre es un espíritu. No. Hay un espíritu en el hambre. Va a teoría como. El hambre es un espíritu. Wow. ¿Por? Porque la gente come. Por ansiedad. Ok. Entonces. Cuando tú vences el hambre. ¿Y cómo tú vences el hambre? Pasando hambre. Ok. Pasándola. ¿Cómo tú vences el hambre? Pasando hambre. Hasta tal punto que ya tiene hambre. No te provoque ningún tipo de movimiento. ¿Me está entendiendo? Sí, claro. Claro que sí. Por eso Pablo dijo. Que ni hambre. Ni potestades. Ni principados. ¿Y por qué lo encierra dentro de los contextos de? De la guerra espiritual. Ni principados. Ni demonios. Ni ángeles. Ni esto, ni aquello. Le encierra en el rango de las potestades más fuertes. No es cierto. Que atacan al ser humano para que el ser humano, en su necesidad, de su ansiedad que tiene, para satisfacer esa necesidad, no pueda ver hacia arriba, sino que haga todo lo que sea necesario. Y se mantenga perdido en eso. Entonces, por eso todo, el que le va a servir a Dios de manera, en el ministerio, es un espíritu que hay que vencer. Wow. Porque esa prueba le llega. Dios. Se le mete y cuando esa prueba se te mete, te prueba a ti, te prueba a tu mujer, te prueba a tus hijos. Ok. A todo el que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que tú no llegas al nivel de que saber que tú vas a comer mañana y tus familias van a comer mañana porque Dios va a mandar un cuervo. Uy. Pero no porque tú tengas nada seguro de que. Algo que te esté esperando. Algo que te esté esperando, tú lo vayas a buscar, la fuente, el banco, aquí, allá, el trabajo. ¿Qué trabajo si te botaron? Uy. ¿Eh? El negocio. ¿Pero qué negocio? Si el negocio te quebró. Wow. ¿Eh? Wow. Pero que tampoco tienes de qué agarrar para vender, para sostenerte. Y si ya se acabó. Dios. Entonces, venciste ese, ya hambre no te ataca más. Yo no sé si me están entendiendo. Sí, sí, se cae. Hambre no te ataca más. Porque el diablo, yo no puedo mandar hambre porque ese tipo venció a hambre. Y que cuando hambre llegue, ya él sabe, por el nivel de dependencia que él vive con su padre, él va a decir, mira hambre del diablo, te mando a donde. Vete al diablo. Venga pa' donde está al lado. Venga pa' donde está al sitio. Venga esto. Porque cuando tú vences una autoridad asignada por la tiniebla, tú te conviertes en una autoridad encima de esa autoridad. Dios. Este hombre soltó algo fuerte, señores. Oye, mi. Cuando tú vences una autoridad de esta magnitud, tú te conviertes en esa autoridad. En esa autoridad. Entonces, esa autoridad que tú vencitas, donde quiera que tú vas, te respetas. Y eso es lo que muchos no entienden. Uf. Eso es lo que muchos no entienden. Wow. Esto está fuerte. Por eso, hay gente que habla mucho de situaciones. Y enfocan situaciones como algo de, son espíritus asignados para procesarte. Para que tú te ejercites, lo venza por medio de la experiencia que vive, pasando el examen, para convertirte en una autoridad. Dios. Entonces, la gente tiende a ver el éxito, tiende a ver lo que ya se ve que está hecho. Pero la gente no se pone a ver la historia para que. Exacto. Porque es que hasta que tú no vas ganando, en otra palabra, tú no le vas ganando a todas las entidades que tienen el control de cosas, de las cosas. Wow. Por la que todo el mundo anda detrás de ellas para la supervivencia. Sí. Hasta que tú no vences todas esas entidades, tú no te conviertes en una autoridad. Dios. Y cuando tú la vences que te conviertes en una autoridad, entonces es que tú y tu ministerio están hábiles para que entonces comience la afluencia a llegar a ti. Dios mío. Oh, my God. My God. Antes de eso no. Antes de eso. Porque es que tú vas a aprender, tú vas a aprender, va a ser, es como tirarte en el medio del mar. Y la llora que se la lleve. O aprende a brancar. Y te suelten ahí. O tú aprende a nadar o te ahogas. O te ahogas. Entonces, como tú no estás determinado a morir ahogado, algo tiene que pasar. Número uno, tú tienes que crear la resistencia de poder resistir. Óyeme bien. Todas las implicaciones que conlleva está metido en el medio del mar. Hasta llegar a puerto. Uf. Uf. Hasta llegar a puerto. Entonces, esto te prepara. Esto te prepara. Dios mío. Y entonces, como esto te prepara, entonces Dios dice, tú ves, ya yo en San Cristóbal, en Jaina, yo tengo un muchacho. Yo tengo un hombre allí. Ok, te ven un muchacho. Sí. Te ven un muchacho, pues ya tú eres un viejo, un peleado por dentro. Eso es cierto. En donde yo puedo mandarle a la gente. Porque ese, yo dejé que el diablo lo devarate. Lo desarme. El diablo, los evangélicos. Y todo el mundo. Todo el mundo. Raimundo y todo el mundo. Y Villegas y todo el que llega. Y él desarmado, él se realmó de nuevo. Y entonces, todo lo que el diablo está desarmando, yo lo voy a mandar a él. Para que él lo arme. ¿Qué fue lo que hizo Dios con David cuando se fue a la cueva de Adulán? Oh, a reparar a todo el que estaba roto. Allí era que iban los afligidos, perseguidos por el rey. Pero ¿a dónde quién le van a refugiarse? A donde el cabeza. El papá. A donde el cabeza. A donde uno que ya estaba procesado. Gloria a Dios. Uno que ya estaba listo. ¿Y qué era lo que Dios hacía? Que Dios le estaba uniendo la gente que iban a formar el ejército. Del cual él iba a ser el rey. Que le iba a poner el candado a los enemigos del pueblo de Dios. Dios mío. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, mira. El tipo de guerra en la cual yo me he formado. Me están formando. No es la guerra elemental. Como yo te decía cuando estábamos hablando. Entra actuando. Porque la guerra elemental es el enfrentamiento con demonios. Exacto. Se manifestó un demonio y vamos a sacarlo. Exacto. Es el comienzo de la guerra. Eso es guerra espiritual 1.0. Eso es el comienzo de la guerra espiritual. Porque eso era lo primero que Jesucristo hacía con la gente. Le sacaba a los demonios. Y luego. Entonces, lo primero que una iglesia tiene que hacer con una gente cuando se convierte. Sacarle a los demonios. Señora, no es darle doctrina. Perdónenme, por favor. Discúlpenme. Discúlpenme. No es darle doctrina. Ay, Dios mío. Lo dijo. Es sacarle a los demonios que lo hacían pecar. Que lo tenían en droga. En alcoholismo. En prostitución. En toda la diablura. Eso era lo que Jesús hacía. Eso era lo primero que Jesús hacía. Eso era lo primero que la iglesia tiene que hacer. Amén. Es lo primero. Y luego de ahí. Después. Que tú le sacas los demonios a la gente. Entonces comienza el proceso real de la guerra. Ok. Que es la formación en materia de dotar a ese creyente con todas las armas para él poder defenderse. Dios. Y conocer el mundo espiritual para poderlo convertir de un santo. A un guerrero. Y que es un hijo de Dios a un guerrero. A un guerrero. Porque los pastores no tienen gente. Los pastores tienen ovejas en la iglesia. No, guerreros. Ellos no tienen guerreros. La mayoría. Si se va a una guerra con las ovejas. Oye. Entonces como ellos nada más tienen ovejas. La iglesia casi no conquista. Ok. Porque los únicos que conquistan son los guerreros. Son los guerreros. Si no hay pleito. No hay victoria. ¿Me está entendiendo? Sencillo. Sentido común. Exactamente. Entonces. Eso hace la guerra. Ya lo primero que hay que hacer con un creyente es eso. Ahora. Yo te voy a hacer una pregunta, Vladimir. A ti. Es una pregunta sencilla. No, está bien. Cuando tú te convertiste. ¿Te enseñaron ahora? No, yo. No, yo hice lo que había sido a otros. Es cierto. Tú le preguntas al común denominador de los evangélicos. Los hijos de Dios. Cuando tú te convertiste en tu iglesia. ¿Te enseñaron ahora? No. ¿Y cómo tú aprendiste ahora? Oyendo lo que otro decía. Lo que otro decía. No es cierto. No es cierto. Óyeme. Los creyentes. Yo no sé. O no voy a decir no sé. Por la misericordia de Jesucristo. Los creyentes se mantienen de pie. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Óyeme. Por la misericordia de Jesucristo. O por un diablo. Un infierno. Tanto demonio. Detrás de una gente. Y Dios lo trae aquí. Se convierten. Y entonces. La gente convertía. Nada más contando. Con. Porque. Te agarran. Y lo que vienen a darle es. Tres meses de doctrina. Para luego bautizarlos. Y entonces entregarlos ya. Ya es un evangélico. Graduado. Certificado. El título. Con diploma. El título. De tres meses de doctrina. Y el bautismo. Ya tú predica. Enseña. Canta. Esto. Aquello. ¿De qué tú vas a enseñar? ¿Y de qué tú vas a predicar? Si no te dio vivencia. Lo único que tú puedes predicar. Es lo que tú has vivido. Sí lo has vivido. ¿Y qué tú has vivido en tres meses? Absolutamente nada. Las pequeñas cosas. Que Dios ha hecho contigo. De manera personal. Eso es cierto. Pero si no te enseñaron. Ni siquiera a orar. No te enseñaron. A crear. La intimidad. Con el padre. El hábitat. Donde tú vas a vivir. Porque antes tú vivías. En todos los entretenimientos. Exacto. En todos los entretenimientos. Todos los rincones. Tú ves. Pero ahora. Ahora. A ti hay que enseñarte. Cómo tú crees. El hábitat. Donde tú vas a vivir. Dios mío. Que cuando tú crees. Ese hábitat. Donde tú vas a vivir. Espiritualmente. Paseando en la tierra. Caminando la tierra. Los demonios. El infierno. Tenga que decir. No espérate. Espérate. Ese tipo hay que soltarlo. Esa mujer hay que soltarla. Esa muchacha hay que soltarla. Ese hombre hay que soltarlo. También. ¿Por qué? Porque. Lo han enseñado. A. Crear. El hábitat. Donde él va a vivir. Eternamente. Muy fuerte. Con el padre. Muy fuerte. Y entonces. La liberación. Para ese creyente. Fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Se quebranta. Vive quebrantado todo el tiempo. Vive conectado. Al estar conectado. De manera constante. Vives quebrantado. El espíritu puede. Obrar. Hablar con él. Corregirlo. Intuirlo. Y decir. Mira. Mira esto. Cambia eso. Sí. ¿Tú me entiendes? Deshácete de esto. Deshácete de aquello. Deshácete de lo otro. El hábitat. Dios. Donde tú vives. Pero imagínate. Nuestro creyente. Por lo que estamos viendo. Dios. Te llegan al culto. Te oran cinco minutos. Se paran de ahí. Al alabanza. Se acaba el culto. Y lo hacen en su casa. No. Cinco o diez minutos. ¿Me explica? No. Dime. Tremendo. Dime. Tremendo. ¿Eh? Pastor. Hemos llegado al final. Esto está que pica y se extiende. Usted tiene la responsabilidad de volver acá porque. Hay que hablar de este tipo de temas. Y que es mejor alguien que haya estado en ese proceso y que lo haya superado y que puede entonces ahora hablar de todo lo que ha vivido y experimentado en Dios para venir a atraer alimento a los que lo necesitan. Yo le invito a que usted, estas puertas están abiertas cada vez que usted quiera porque realmente yo creo que es pertinente todo lo que usted ha dicho y debe llegar a la masa. Gracias por haber estado aquí. Recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Será hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.